Retorna a la actuación. Lucero regresó al lugar donde fue feliz. La famosa volvió luego de una década sin actuar, pero a las series, no a las telenovelas. Así como lo oye, Lucero volverá a brillar frente a las cámaras y con un clásico de la literatura mexicana. ¿Qué? Hablamos de El Gallo de Oro, una obra maestra de Juan Rulfo, en la que dará vida a la caponera, una mujer apasionada a la música. Muy parecidas, ¿no? Fue la pasión que le inspira la joya literaria la que la llevó a incursionar en el mundo de las series. Tuvimos el privilegio de hablar con ella y nos reveló los detalles que rodean su retorno. ¿Será que ya se va a dedicar de hielo a la actuación? ¿Le dirá adiós a la cantada? ¿Qué pasará con la gira que tiene con Mijares? Conoce las respuestas a estas incógritas en el nuevo número de tu revista TV Notas, impresa o digital. ¡Corre a comprarla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!